Este corridazo se llama El Manny Flores Personaje de Durango Vamos a enviarle Árgale, Michito Es un hombre muy tranquilo Pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos Trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos Cada rato se amanece Escuchando sus corridos Y derrochando billetes Es nacido allá en Durango Tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado Siempre trae distinta novia También lo mira rodeado De su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados De elegante a la moda Han querido darle muerte Pero se han equivocado Han tenido mala suerte Con el teatro se han topado Es muy bravo el Durangense No se las ha perdonado Así es que dos o tres veces Su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen Los envidiosos no faltan Cuidado con esa gente Son igual que el agua avanza Te traicionan Te traicionan de repente Ya ven como se las gastan Hay que buscarle la frente Si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande Yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie Soy el jefe de mi empresa Y me van dando un cerraje Hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Cristo Cala, San Antonio Corpus, Hostit y Laredo Aquí andamos trabajando Aunque se enojen los buenos Soy Manuel, el de Durang Pa' servirles compañeros Seguiremos en contacto ¿A quién dejas hoy el bueno? ¿A quién dejas hoy el bueno? Point u otro